Este grupo de vecinas pertenecen a la Unión Comunal de Funtas de Vecinos Punta Arenas. Así lo dio a conocer su presidenta Rosa Zúñiga. Agrego que esto sirve además para que la comunidad vea que los dirigentes vecinales son capaces de hacer otras cosas aparte de trabajar por su sector. Bueno, más que nada mostrar los productos que hacen las dirigentes vecinales en sus sectores para que ellas como emprendedoras puedan también tener un pequeño beneficio y demostrarle a la comunidad que más allá de trabajar por el tema social con sus vecinas también ellas están dedicadas a hacer otras cosas y hoy día somos testigos de todas las cosas que ellas pueden realizar, emprender y también ser un beneficio para poderle tener un poco más de, digamos, de renumeración frente a sus recursos familiares. La muestra fue inaugurada a la tarde de este miércoles y la venta comienza este jueves desde las 10.30 horas hasta las 21 horas, mismo horario para el viernes, en dependencia del EXAIA, en calle José Menéndez, 741. Rosa Zúñiga hizo una invitación a todos los vecinos para que vengan a esta muestra, ya sea a servirse los productos en venta o bien para llevar, todo a precios módicos. Entre los productos que tendrán para la venta están las chuchocas, sobaipillas, empanadas de manzana, de mariscos, de carne y de queso, en dulces, cujen, queques, picarones, pasteles diversos, entre otros.